hola mis amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal en esta ocasión mis amigos vamos a estar haciendo nuevamente un reto de fútbol con todos mis amigos que están allá atrás de fondo así que bueno mis amigos en el día de hoy vamos a estar haciendo un pequeño reto de fútbol jugando un pequeño partido con toda la vaga aquí ya están jugando yo así que bueno amigos quédense hasta el final de este vídeo que este vídeo seguramente va a estar buenísimo así que bueno dejen un buen me gusta y bueno vamos a comenzar bueno amigos vamos a empezar este grupo es bueno amigos vamos a comenzar este pequeño partido vamos a comenzar este partido así que bueno vamos a comenzar este partido para eso voy a jugar yo también y mira bueno gente son de duro tono el flaco ese le quiere ser Messi si el otro culo que se quiere hacer ese Mbappé yo soy de Messi papá ahí está Manzana eso me la tira para el fin si el hielo toca me la tira para el fin dale mira con todo con todo 1 a 1 señores y señores en este partido chupame la punta del pein bueno señores y señores 1 a 0 para 1 a 1 1 a 1 para el equipo vos también ¿cuánto es? no, no, no está echado gol, gana, gol, gana es Moculia es mi mala palabra o a vos también ya te cansas de decir no, 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 no hola si dios si no no pierdes las llantas gente qué golazo no no, lo que haya grabado si no grabo ese gol Casi gol, loco, casi gol, bueno, ni podía hacer ese gol, pero bueno. ¿Viste cómo va girando esto en todo? No. ¿Quién es ese? ¿22? Eh, tonto. Bueno, trata de acercarte mucho, ¿no? ¿O sea, andás siguiéndolo? ¡Sí! Mira, 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 mira. ¡Eh, eh! ¡No te demores, culián! ¿Qué pasa ahora? ¡Puedo mirar! ¡Qué mierda! Yo estoy grabando, ¿no me pueden decir algo? Puedes mirar. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, padre! ¡Vale! 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 ¡Vuelve! ¿Se cierran? ¡Sí, apenas! ¡Vuelve! ¡Ay, carano, ven! ¡No te la ganaron malo por eso! ¡Apustos! ¡Vámonos! ¡Apustos! ¡Vuelve! 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 ¡Ya, bueno! ¡Eh, ya van, 70 minutos, él! ¡Apustos! No sé, se fue todavía cortó ¡Atrás! 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 ¡Suscríbete! 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 Gol de Fideo, Dibariach, gente. ¡Gracias, bien! Gol de Fideo. Fideo. Bueno, mis amigos, hasta acá ha llegado este video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado mucho. No olviden de dejar un buen me gusta en este video, que eso me ayuda muchísimo. Y ahora sí, sin nada más que decir, Dios te bendiga mucho. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!